Luego de que el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país publicara un artículo de opinión resultando, resaltando los beneficios que traería la firma de un acuerdo de cielos abiertos entre su nación y República Dominicana, la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas, ATLA, insiste en que antes de un convenio de ese tipo, el cual apoya, Quisqueya debe contar con una ley de fomento a la aviación civil. Todo lo que menciona el encargado de negocios de la Embajada Americana es correcto, dijo ayer a Diario Libre Omar Chaín, presidente de la ATLA, con un acuerdo de cielos abiertos pueden venir muchas cosas buenas para las aerolíneas extranjeras, pero no así para las aerolíneas dominicanas. Hasta aquí, la última de los diarios. Por aire, mar y tierra, con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Por aire, mar y tierra. Fíjense ustedes lo que es cuando un tema quieren ponérnoslo, como dirían nuestros abuelos, por boca y nariz. Lo llevan al punto. Los abuelos no dicen ponerlo. Bueno, bueno. ¿Y cómo que dice? Dígalo. No hay que tener valor. No hay que traducirse. El asunto está en que quien ve este titular en Diario Libre dirá, oh, pero bueno, mire, la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas, de acuerdo con cielos abiertos. Y cuando usted lee, y no tiene ni siquiera que entrar en la fase de análisis, solamente con leer el cuerpo de esa noticia, se da cuenta que ese titular está malintencionado. ¿Por qué malintencionado? Bueno, porque no es eso lo que dice en el cuerpo de la noticia. Él está hablando, el señor Omar Chaín, de que ciertamente un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos, podría beneficiarnos, siempre y cuando exista primero una ley que beneficie, que dé amparo a las aerolíneas dominicanas. Y si eso no sucede, él explica que no es factible porque estarían compitiendo en desigualdad de condiciones. Entonces, ese titular habría que analizar qué pasó. O fue mandado a colocar de esta forma, o es que existen recursos incluso para mover el tema que son hasta capaces de manipular la prensa, o es que la prensa actualmente se le ha olvidado el rol que tiene de defender los intereses de la colectividad. Ama, indiscutiblemente, indiscutiblemente, Diario Libre es un medio muy profesional y que trabaja muchos profesionales. No creo que sea de una manera de equivocación o que salió así. Eso está dirigido, ese titular, para confundir a la sociedad. Oiga por qué el señor Omar Chaín dice que no es posible. Señores, hasta en el boxeo se ve eso. Ustedes ven dos boxeadores de peso distinto compitiendo. No, siempre del mismo nivel. ¿Cómo es que nosotros podemos tener un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos cuando aquí, esta es una industria aérea muy pequeña, de 20, 30 aviones, y Estados Unidos, entre tres, cuatro compañías te forman 5 mil aviones, ¿cómo podemos suscribir en igualdad de condiciones un tratado de cielos abiertos? Reitero, al parecer Estados Unidos, lo que le interesa es la destrucción de la aviación dominicana. En Puerto Rico lo hicieron. En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no hay aviación boricua. Y eso es lo que ellos pretenden hacer en República Dominicana. Lástima que la gente tenga miedo a hablar, a expresarse, a denunciar, a decir las cosas. ¿Por qué? Hay la visa, bueno, que la quiten, que se queden con ella. A mí me gusta Estados Unidos, a mí me gusta visitar Estados Unidos. Es una gran nación, pero tampoco con chantaje, ¿no? No es verdad que yo no voy a vivir sin visa y que la quiten, no hay problema. Ahora bien, ¿por qué el señor Omar Chaín dice que hasta que no hay una ley no es viable? Es sencillo, dice Omar Chaín que la ley por la que aboga debería suprimir impuestos y disminuir otros de los que pagan las aerolíneas locales, entre esto el impuesto al 1% de los activos fijos y 27% por pago al exterior, el gravamen de las tarjetas de crédito por usar un procesador extranjero, 18% de ITEVIS y de los combustibles. El pasado 12 de septiembre, el presidente Luis Abinader dijo que las negociaciones para firmar el acuerdo de cielos abiertos están avanzadas. Pero yo pregunto, presidente Abinader, ¿y quiénes son los negociadores? Marte Piantini, Héctor Porchela, ¿quién es presidente? Esas personas que no saben de aviación, que hoy en una actividad de Punta Cana, de los controladores aéreos, la asamblea de IFATCA junto con el ATCA, ahí están ellos, Porchela y Marte Piantini. Dos analfabetas en materia de aeronáutica. Y eso es el cambio, presidente Abinader. ¿Cómo es posible esto, presidente Abinader? Pero entonces, lo único que quieren es un tratado de cielos abiertos para destruir lo poco que nos queda de la aviación. Lo mismo que hace un tiempo hicieron con las navieras de la República Dominicana. Destruyeron todo. Y en la pandemia se vio la necesidad de República tener, aunque sea dos barquitos, de papel si quieren, pero dos barquitos. Hoy en día tratan de que la aviación desaparezca. Estados Unidos en conjunto con una gran parte del sector turístico que no le interesa que exista aviación. Bueno, diré una anécdota por el tiempo que pasó ya. Cuando el país se abocaba a salir de la categoría 3, a volver a la 1, en el 2005-2006, yo tuve una reunión con nada más y nada menos que Felucho Jiménez. A la sazón, ministro de turismo. ¿Y qué me dijo Felucho? Que él no creía que íbamos a salir de la categoría y que no le interesaba la categoría. ¿Quién es Felucho? Es representante del sector turístico. Y hoy en día hay gente que tampoco quiere que la República Dominicana tenga aviación. Pero para eso hay que trabajar en conjunto. Y el sector aeronáutico debe de poner actitud y unirse todos para pelear en una sola dirección. Como por ejemplo, inviten a una concentración cívica respetuosa el próximo miércoles frente a la Junta de Aviación Civil, 30, 40, 50, 100 miembros del sector aeronáutico para que le llegue el mensaje al presidente Luis Abinadé. Porque de lo contrario, al presidente le están metiendo gato por liebre, gato por liebre. Y la aviación dominicana está languideciendo. Gracias.